No sé qué, y en las historias después nos mató a todas. Sí. En las historias de Instagram. ¿Te acordás la última vez que viniste? Sí. Estabas venenosa en las historias y acá estabas buena con nosotras. ¿Para qué hice en las historias? Acá estuviste divina. Saliste, grabaste historias y parece que la mataste a Cintia. ¿Ah, Cintia? ¿Por qué te mató vos? Sí, vinieron como dos, como dos. Vengativa y rencorosa. Se había reído algo de mí o de... ¿De Baclini? Sí, de mis relaciones o como que había sido conmigo o algo de eso. No, 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 fue antes, me acuerdo que no. Yo tengo una vendetta para ti en el transcurso de la nota, no te preocupes. Son memoriosas como la chiqui. La crítica había venido por el tema de tu reconciliación. Pará, ¿la crítica de quién? ¿De ella hacia mí o de mí hacia...? ¿No? No, de ella hacia mí fue, hacia nosotras, a varias nos dio. ¿Y qué te venía? No, 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 no. Yo sí me acuerdo haber comentado, pará, vamos por partes, sí me acuerdo haber comentado de algo que dijo Baclini, que me llamó la atención, que algo así como que él meditaba en el medio del acto, que lo leí. No, Baclini no me importa. No, Baclini se arregla. No, es que me reíste, ¿qué plomo? Y sí, creo que te arrobé, dije, uy, qué plomo. ¿Porque meditaba en el medio del sexo? Leí una nota, la verdad. No, yo tenía un problema y dijiste, uy, qué gran problema que tiene esta, no me acuerdo, era algo de los cuernos. Cintia, sí, es que no sos muy importante, entonces no lo recuerdo. Entonces, ¿por qué la nota? Pero, Baclini, me estás hablando vos. Recién en el corte estabas así, Cintia. Sí, pero tengo una bendita. Ahora que tenés la herencia de Baclini estás agrandada. Pero, no, 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 yo solamente comenté algo que leí y sí, dije, uy, qué plomo meditar en el medio del... Inclusive te arrojé. Eso me hace igual que vos. Miriam, ¿sabías que está en la herencia de Baclini? Cintia. Bien, se lo merece. Dijo que su herencia, vos sos lefantino, ¿estás? No. No, yo ya me separé. Ah, bueno, qué sé yo, y ella también. Ella también se separó, pero sin embargo... Vamos reclamando a todos los ex para una cacha de herencia. Son todas cosas distintas. ¿Es real eso, Cintia? ¿Estás en la herencia de Baclini? Sí, yo se lo sabía hace un montón. Un día me llamó, estaba en Rosa.